Gobierno del cambio deja legado en Jalpa de Méndez, beneficiados. Jalapa de Méndez, Tabasco, a 10 de octubre, de 2014. Un verdadero cambio se está viendo en Tabasco debido a la forma en que la administración estatal ejerce sus políticas públicas, opinaron habitantes del municipio de Jalpa de Méndez que son beneficiados con las acciones emprendidas en esa zona de la entidad. Luego de la gira de trabajo que encabezó el gobernador Arturo Núñez Jiménez por ese municipio, en la que se entregaron y supervisaron más de 70 millones de pesos en obras, los jalpanecos ofrecieron sus comentarios acerca de las acciones realizadas. Así se expresó la delegada de Friberalta Segunda Sección, Juana Montejo González, quien explicó que además de la rehabilitación del tramo que comunica con la Cajuca, el gobierno del estado también atendió a una añeja petición y repavimentó con concreto hidráulico los callejones de la comunidad. Si se da cuenta, pues la verdad que sí se ve en muy buenas condiciones. Y también nos ayuda porque ahora sí que los niños de las escuelas por ahí viajan todos los días y pues los habitantes también de esta comunidad. Yo estoy muy agradecida, la verdad. Candelaria Muñoz Cruz es vecina del barrio de San Luis y en cada temporada de lluvias vivía un auténtico viacrucis buscando alternativas para evitar que con las inundaciones recurrentes perdiera su patrimonio o se pusiera en riesgo su salud. Sin embargo, reconoció que a partir de la reciente inauguración del cárcamo principal de bombeo y de aguas residuales y pluviales no ha vuelto a padecer de esos problemas. Sufríamos mucho. En los años anteriores se nos inundaban nuestras casas, los baños, todo, todo se nos unaba de aguas negras. Y hemos notado que en estos días ya no es lo mismo. Se ve el cambio, señor. Sí, lo vemos porque aproximadamente unos 15, 20 centímetros. Es que era mucho, mucho la verdad. No, ya ahorita ya estamos descansando. Ricardo Hernández Castellanos, habitantes de la ranchería Chacalapa Primera Sección, se congratuló por las diversas obras inauguradas en la víspera, como la pavimentación de la calle Gregorio Méndez y el cierre de la primera etapa del programa Corazón Amigo, con la entrega de 713 apoyos. Necesitamos realmente seguir poniendo la mirada para el que lo más lo necesita, también como el programa de Corazón Amigo, que es un programa realmente que está a la vista, porque realmente como quedó el estado de tanto saqueo, lo poco que quedó se está generando en obras. En la escuela secundaria estatal Joaquín Ferrer, donde se entregó una cancha techada para esa institución académica con más de 50 años de servicio, las autoridades recibieron una petición especial para que dentro de las remodelaciones que realizan, consideraran la adecuación de rampas y espacios para los alumnos con discapacidad. La respuesta llegó de forma inmediata, afirmó Débora Jiménez Taracena, madre del alumno Eduardo Vázquez Jiménez, quien ha enfrentado 16 intervenciones quirúrgicas a causa de la artrogriposis que parece un síndrome que afecta las articulaciones del organismo. No nada más él se va a ver beneficiado, sino otros niños que tienen necesidad de educativa especial. Se le dificulta, la escuela no tiene rampas, los sanitarios no están adecuados a la deficiencia que él tiene, pero con esto se va a ver reflejado ese apoyo que él requiere. Se les está dejando un legado, no les puede dar a uno por uno, sino en general todos se van a ver beneficiados y es algo que les va a servir para cuando ellos sean adultos. Gracias por ver el video.